Música 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 Pero es todo muy, muy, muy vago porque en esos momentos, viste, lo único que vos pensás es cómo mierda vas a hacer para sobrevivir, ¿no? Porque el hecho de que te casen estos tipos, vos lo primero que pensás es, bueno, me van a matar. Terminado el trabajo en Galerías Pacífico, a mí me quedaron los recuerdos y las carpetas. Las carpetas son un metro cúbico de cuadernos, carpetas y rollos de fotos, impresas, que fui arrastrando de casa en casa, de mudanza en mudanza. Saben ustedes lo que pasó el día lunes con el editorial de La Nación y creo que esa es una pequeña muestra de lo que se nos viene. Música 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 Música